Según Juan Girao, quien preside el Consejo de Seguridad Vecinal del Barrio Planas de Isabela, la problemática mayor que actualmente afecta a esa comunidad son las carreras clandestinas. Recientemente hubo un accidente en el que una persona resultó herida por esta práctica. No murió nadie, pero sí puede pasar, porque la verdad que las carreras son bastante fuertes, especialmente los martes, y por esa forma hablamos con el capitán para que el capitán tome acción en esa área. Actualmente el Consejo de Seguridad Vecinal tiene a 12 voluntarios activos para combatir la criminalidad de ese sector, y es que desde 1989 esta comunidad está organizada y se ha hecho cargo de la vigilancia preventiva en el sector. Por medio de los consejos, pues nosotros hemos logrado que baje la criminalidad. Anteriormente pues ha habido sus altas y sus bajas, pero que ha prevalecido la seguridad aquí, inclusive cuando está el oficial de policía dando rondas por el área. El barrio Planas tiene la peculiaridad de estar bastante lejos del centro urbano de Isabela. Usualmente una persona tarda alrededor de 40 minutos en llegar al cuartel estatal de ese municipio. Ciertamente la distancia y la problemática geográfica de conectarnos, pues provoca que se tengan que hacer iniciativas, llevar a cabo iniciativas particulares. En este caso de la seguridad, pues de igual manera, este grupo ayuda a poder coordinar con la policía municipal y estatal ese tipo de estrategia de seguridad. Para Noticias Bóledo se les informaron Luis Pérez y Meilina Andujar. Gracias. Gracias.